¡Vamos! ¡A qué? ¡A cantar! ¡A qué hora! ¡A las tres! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! Vamos a cantar muchas canciones para alegrarnos los corazones. Tú tienes que dar palmas con nosotros. ¡Vamos todos! Y todos juntos nos podremos divertir. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pachín! ¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? Ya no lo puedo resistir. ¿Cómo me pica la nariz? Carabatos y ocho patos aprendiendo a planear. Parecían escuadrillas de jinetes en la mar. Carabatos y ocho patos dominaban el lugar. Buspeaban y ganaban, cabeando sobre el viento. Comandante, un, dos, tres, diez cabrón, despertando admiración Alibaba, Alibaba, reconsigo un gran tesoro, propiedad del Maramá Alibaba, Alibaba, vamos al par el desierto, no sé si podrá llegar Vamos a cantar muchas canciones, para alegrarnos los corazones Tú tienes que dar palmas con nosotros, ¡vamos todos! Y todos juntos nos podremos divertir Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que pone chocolate y turrón, y bolita de adiós Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Vengan chicas, vengan chicos a bailar Todo el mundo viene ahora sin pensar Esto es muy fácil lo que hacemos aquí Esto es la vieja que se baila así Inquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás Un, dos, tres Inquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás Un, dos, tres Ahora que vamos despacio Ahora que vamos despacio Vamos a contar mentiras, tralará Vamos a contar mentiras, tralará Por el mar, corren las niebres Por el mar, corren las niebres Por el monte, las ardinas, tralará Por el monte, las ardinas, tralará Vamos a contar mentiras Vamos a cantar muchas canciones Para alegrarnos los corazones Tienes que dar palmas con nosotros Y todos juntos nos podremos divertir Yo tengo un cochecito muy simpático Que no le gusta andar por donde hay tráfico Los coches le marean desde el hospital Prefiere siempre el campo que la gran ciudad Pi, pi, pa, pa, pa Pi, pi, pa, pa, pa Ú, u, u, u Chucu, chucu, chú Vamos para la red o no lo sabes tú No lo sabes tú ¿Dónde vas de tren? Vamos sus carriles hasta Monterrey Uh, 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 chucu, 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 va para la riego, no lo sabes tú, no lo sabes tú ¿Dónde vas de tren? Vamos sus carriles hasta Monterrey La conga del jaruco va y viene arrollando La conga del jaruco va y viene arrollando Vamos a cantar muchas canciones para alegrarnos los corazones Tienes que dar palmas con nosotros ¡Vamos todos! Y todos juntos nos podremos divertir Le metió en la cama, le di el biberón Y al llegar mis padres hay la que se armó Le metió en la cama, le dio el biberón Y al llegar sus padres hay la que se armó